La fragmentación política y la necesidad de alcanzar su pleno reconocimiento internacional con la superación de los bloques diplomáticos han protagonizado hoy los actos de la conmemoración de los primeros diez años de independencia de Kosovo. El largo fin de semana festivo que se prolongará esta mañana ha servido para insuflar orgullo patriótico a uno de los países más jóvenes del mundo, pero que aún trata de lograr un reconocimiento pleno con representación propia en Naciones Unidas o el acceso a la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, al veto de Rusia como principal aliada de Serbia, los propios grupos políticos kosovares han aumentado la fragilidad parlamentaria, sin haber sellado aún las diferencias con una minoría serbia, ausente de muchos debates en la Asamblea. Un futuro que el ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, Bekjet Pakoli, espera se centre en el impulso económico, con un Producto Interior Bruto que esperan esté por encima del 4,5% este año, una población muy joven y la necesidad de animar la inversión extranjera. Nuestra juventud está muy actualizada, están preparados para cualquier desafío. Es una juventud activa, dinámica, todos hablan dos o tres lenguas, están conectados con el mundo a través de Internet y son muy activos en todas partes. Mientras se confirma esa mejora de crecimiento económico que supone mayores posibilidades de empleo, los emprendedores o simples turistas kosovares seguirán sin poder visitar países como España, uno de los cinco socios comunitarios que no reconoce a Kosovo. Hoy, en este décimo aniversario, los jóvenes kosovares piensan en la posibilidad de poder viajar, mientras que sus mayores veteranos de guerra aspiraban a la libertad.